Música 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 Nosotros somos más de 65 botilleros que estamos asociados y entre todos tomamos la decisión de poder aportar en esta oportunidad. Sabemos que el agua es fundamental para todo el funcionamiento de una casa, para la gente, para todo. Así que quisimos hacer este aporte con aguas y con isotónicas para los cuerpos de bomberos que están también trabajando en los sectores más afectados. Luego de cuatro días de recolección de ayuda para nuestros compatriotas que han sido afectados por los incendios forestales en el centro y sur del país, logramos reunir 4.500 litros de agua mineral sin gas y bebidas isotónicas para poder colaborar con bomberos y también con nuestros compatriotas. Este ha sido un trabajo que se ha hecho mancomunado con nuestros vecinos, nuestras vecinas, dirigentes sociales, funcionarios, funcionarias municipales y sobre todo también el gran aporte que hizo el gremio de botilleros y distribuidores de nuestra comuna del Bosque. Música 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 Música